Estoy malito Tal vez será que me colguí una lechuza de más No sé por qué hoy me siento tan malito de aquí Soy un comentario de todos mis amigos Su huella esa noche de amor en mi cuerpo, en mi vida Dime uno más, sigo perdido en un desierto ideal Quiero calmar mi ser, su boca a beber, sentirme en su reino Solo una persona conmigo es su placer Porque ella es toda mujer, es toda mujer Un recuerdo sigue aquí, yo no como serlo Sin sushi de enero No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer Muévete duro, muévete duro, muévete duro Muévete duro, muévete duro Hey, hey No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer Chape, ya me mande, chape donde Hey, hey Jицero a mí, las peroní, salpe donde Hey, hey Mueve, que duro, muévete duro, muévete duro Muévete duro, muévete duro Chiqui pom pom